Con una manta colocada en la puerta principal del Hospital Civil de Ciudad Madero, doctor Heriberto Espinosa Rosales, los trabajadores de la salud que elaboran en el mismo, demostraron su inconformidad por no recibir ni la primera dosis de la vacuna COVID. La atención se mantiene de manera normal en todas las áreas, pese a la protesta. Al considerar que se encuentran en potencial riesgo de contagio, la exigencia de aproximadamente el 50% de los trabajadores de diferentes áreas del Hospital Civil de Ciudad Madero es la de ser vacunados a la brevedad, pues suman más de 300 que se exponen diariamente. No, es que nunca te dan fecha, como eso lo maneja la federación, te dicen un día antes o el mero día, ahorita se van a vacunar hasta el lado, y así es. El gobierno del Estado, la Secretaría de Estatal, la Secretaría de Salud de Tamaulipas recibe la información el mero día casi. Pues justamente un llamado entonces a las autoridades, doctor, para que lleguen a la Sí, sobre todo a las autoridades federales, porque son las que manejan todo, y ellos dicen cuándo, cómo y dónde. El servicio sigue, sí. Todavía estamos completamente, tenemos el tres respiratorio para pacientes COVID, en todos los hospitales está funcionando. En el 10.1, encontraste la noticia.